Cerrando el año de la mejor manera, un nuevo encuentro entre el equipo de rugby perteneciente a la unidad de Villa de las Rosas, en este caso un combinado de gimnasio y tiro para cerrar lo que fue un gran año en lo que es las actividades coordinadas entre las fundaciones espartanos y el servicio penitenciario de la provincia. Recordemos que ya hemos disputado encuentros con la mayoría de los clubes, quedan algunos por delante, seguramente van a ser el año que viene, pero bueno, remarcando la inauguración de la cancha en Villa de las Rosas que va a permitir disputar más encuentros, invitar equipos, seguir practicando, la verdad que una gran noticia fue en el 2019. Estas actividades deportivas también las hemos extendido a los menores que también forman parte de nuestro Ministerio de Gobierno, así que estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos propuesto que es brindar mayores herramientas educativas, de talleres y por supuesto deportivas. Sí, acá participando con esta actividad que la organiza la Fundación Espartanos, donde promueve justamente el rugby dentro del encierro carcelario y realmente gratificado por la inquietud que tienen muchos internos de practicar este tipo de deporte que le fomenta valores de participación, de solidaridad y que a través del deporte puedan ir cumpliendo, digamos, la progresividad de su pena para poder lograr ciertos beneficios para justamente reinsertarse en la sociedad como marca la ley, por supuesto. Realmente el deporte ha logrado tener una ubicación dentro de este proceso de encierro carcelario que es muy beneficioso tanto para internos masculinos como femeninos a través del programa este de volei y del fútbol también en el caso de los varones. Realmente uno ve desde el juzgado el cambio constante y permanente que hacen los internos y las internas a lograr este tipo de actividades que se ven beneficiados ellos justamente para luego en el proceso al momento de agotar su pena reinsertarse de la mejor manera posible. La primera vez es algo muy lindo, muy emotivo, muy fuerte de estar y compartir y la verdad que brindándonos siempre con este deporte maravilloso que es el rugby por medio de gimnasia, por medio de los chicos, donde están todos, tanto grandes y chicos de edades hablando, bien, compartiendo y sirviendo siempre al servicio de esto. Es muy importante porque el rugby tiene muchos valores, primero los valores los traes de las casas y en el rugby se fortalecen, que es la idea. Todo lo que se pueda sumar para con el rugby hacerlo inclusivo en todas las partes de la ciudad, del mundo, sería importante y donde haya una pelota, correr atrás de una pelota, uno no sabe por qué, pero corres, ni la gente se divierte, la pasa bien y sobre todo formar amigo, amistad y tener los valores esos de respeto, compromiso y siempre tener un amigo al lado.